Aleluya En la tierra te alabamos hoy Señor, eres digno de alabanza y de suprema oración En el cielo y en la tierra te alabamos hoy Señor, eres digno de alabanza y de suprema oración Te proclamamos Señor, te proclamamos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor En la cruz por mí te viste para darme libertad De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás En la cruz por mí te viste para darme libertad De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás Te proclamamos Señor Te proclamamos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor En la cruz por mí te viste para darme libertad De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás En la cruz por mí te viste para darme libertad De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás Te proclamamos Señor Te proclamamos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor Aleluya, 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 Ale